Estamos capacitando a todas las personas que van a trabajar en este hospital, en este caso el personal de limpieza, tanto el que trabaja ya en el municipio como el nuevo que se va a incorporar. La idea de nosotros es que tenemos un sistema de limpieza que rota, cuadrillas de limpieza que rotan por todo el municipio, va a haber estables en el hospital, más la rotación de limpieza general que se hace. Estamos haciendo un reconocimiento en el lugar de las instalaciones del hospital, cada una de las personas que va a trabajar, se les dio un plano de la estructura del hospital y se está haciendo una capacitación, además teórica, del uso de desinfectantes de las zonas críticas, semicríticas del hospital y que eso se está haciendo con mucha conciencia, con la reglamentación y las leyes que tenemos que cumplimentar para que el servicio sea el adecuado y sea el mejor posible y sea un servicio de calidad para el vecino nuestro de San Fernando. Lo que nosotros vamos a desempeñar acá en el hospital va a ser todo el tema de mantenimiento y limpieza de todo este hospital. Vamos a contar con tres equipos de personas, cada uno de ellos a los tres turnos, mañana, tarde y noche, y específicamente lo que nos vamos a cargar en sí es de toda la limpieza y la higiene de este hospital. Me pongo muy contenta de que haya un centro de salud tan lindo, tan moderno, con gente muy capacitada, muy buenos, muy respetuosos, así que estoy más que contenta.